Bueno, amigos, este es el equipo, voy a mencionar unos nombres de la gente que nos acompañan todos los domingos. Es el equipo que hace posible que Rey con Barba llegue a sus hogares. La productora es Rocío Vara, que es conocida como La Maldita. El post-productor Luis Flores es conocido como El Sopero, no sé qué significará eso, ¿no? Diego Urbina, le llaman El Tanque, Pedro Contreras, El Chambo, Linzo Malki, Muñequita, no sé, caracho, qué será eso, ¿no? Gustavo Benítez es el encargado de La Luz, ¿no? Le dicen Luz, ¿no? Luminito. Diego Camarógrafo, déjame. Yo no voy a poner los apodos, tú los pones si quieres, ¿no? Eduardo Maza, Luis Adonaide, César Viralón, Wilber Cueva, Lester... Estos son los malditos de Willax. El videojockey, Lester Guachacuto. En el montaje, Carlos Córdoba, Hugo Paraguay. Guachacuto de Machucay, ¿eh? Y el jefe de piso, Aldo Braco, y como no, Camila Ibañez, nuestra maquilladora, ¿no? Nuestra maquilladora. Muchas gracias a todos, muchachos. A ver, ¿cuál es? ¿Dónde está la carátula de expreso? A ver, de la... Colaxo, ¿eh? Colaxo. Buen tipo, ¿eh? Marcos Ibaseta. Sí, Marcos Ibaseta. Gran procurador antiterrorista. Antiterrorista y además es un gran jurista y un gran abogado, ¿no? Digno de todo respeto. ¿No está la carátula de la razón? ¿No la tenemos? No está. No, no está. No está. Ve, anda, ve la razón. Bueno, amigos, tenemos que ir concluyendo. Pero no se olviden que sigue Noche de Luna, que tiene un programa muy especial. Por lo general es un programa de 30 minutos cultural e histórico. Pero ahora, por su quinto aniversario, el Admo Wu, muy generoso, le ha dado 30 minutos más para que pueda esplayarse con toda libertad. Así que nos vamos a quedar aquí tomando un café y viendo a Javier Luna en Noche de Luna. Pásenla bien, amigos. Y además nos descansa de toda la política, ¿no? Sí, pásenla bien, buenas noches y a cuidarse. Sí, pásenla bien, buenas noches y a cuidarse.